Estoy visitando a los caballitos, chequen, hoy es 3 de julio del 2012 y miren lo que me encontré y no traigo manzanas, sorry baby, ven que lindos son los animalitos, están aquí visitándome, se vinieron corriendo desde allá, ven las vacas que están allá, estaban hasta por allá y al verme dijeron, ahí viene la gorda de las manzanas, aquí están, miren este es mi preferido, pero en este se acerca, saben que trae uno fruta, mañana les traigo ¿Qué estás comiendo? Hola bebé, les encanta el pastito de allá, son caballitos, 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 ahí están las vacas, al que le tengo miedo es al toro que ando por allá, pero no lo veo hoy, este es el pueblo de Rhin, miren un caballito, hola, siento horrible cuando no les traigo nada que comer, pero es que vengo del gimnasio, chequen, ya se van a dormir, uy, no vieron por eso que me decían que iba a querer dar un beso, hey, hi, how are you, hi baby, hi, 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 come here, it's okay, it's okay, it's okay baby, come here, hi baby, hi, 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 hi. Si, es una amigadas, no, me quiero dar un beso porque como siempre traigo fruta, hi baby, hi. Hay que tener cuidado, miren este también es muy cariñoso. ¡Hola, baby! ¡Qué bonita nariz! ¡Oh, qué bonita cara! ¡Hola! Tiene unas palabras para el público. Tienen miedo de la cámara, por eso están así. ¿Por qué no les gusta la cámara? ¡Dame un beso, baby! ¿No los aman? ¿Qué es esto? ¡Hola, baby! Dicen, como no traes fruta, ¿para qué demonios vienes? ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Bueno, ya me voy antes de que me den una patada. Además, estoy en medio de la carretera. Bueno, mañana les traigo manzanas. Están grandes estos caballos, ¿eh? No creo que están chiquitos. Este sí me da un patín bueno. ¡Ay! ¡Ay, baby! ¡Qué bonito estás! ¡Qué bonito! ¡Mira tu cabello! ¡Dicioso! Si pudiera, me brinco a montarlos, pero por ahí anda el toro asesino. El toro se pone muy agresivo porque hay muchas hembras, entonces no quiere que nadie le robe a sus mujeres, a sus vacas. Bueno, chicos, ya me voy. Despídanse. Despídanse de mí. I'm sorry, no te traje nada hoy. Pero después te traigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonita orejita! ¡Una orejita chiquita! ¡Bonita! ¡Qué bonito! Quiere comerse la cámara, por eso se está volteando. ¡Wow! ¡Qué bonito caballito! ¡Qué bonitos caballitos! ¿Cómo me vas a saludar? ¡Ven! Se está quejando de algo. Ven a saludarme. ¿Sí? ¡Sí! ¡Somos amigos! ¡Los tres! ¡Los tres amigos! ¡Somos amigos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mañana traigo manzana, ¿ok? Tengo ahí zanahorias también. ¿Sí? Bueno, ya me voy, chicos. Los voy a extrañar. Déjate pedir, ¿no? Como a Peña Nieto. Me está haciendo cosquillas. ¡Eh! ¡No! ¡No! Déjate peindo como a Peña Nieto. Pero tú sí estás guapo. Tú sí estás guapo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Breciosos! ¡Bonitos! Nos vamos, ¿ok? Se cuidan. Sí, estás bonito. Mira tu naricita. Mira tu naricita y tus ojitos. Te hago tu fleco. Bien chido. Bien emo. Bien emo. Bien emo. Ahora te ves como un emo boy. ¿Te lo dejé bonito o no? De moicano. Ya me voy, chicos. No se van a dormir, ¿ok? Ya no anden aquí. ¿Ok? Bueno reír para mí. Tienen las orejas bien duras. Duras, duras, duras. Nada que ver con la suavidad de su trompa. Y tú tienes el fleco chiquito. Tú no eres chico emo. Tú sí eres chico emo. Emo, 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 emo. Emo, emo, emo. Emo, emo, emo. Mañana te traigo una manzana a ti. Está sudando. Está sudando. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Corriste? ¿Corriste? Le encanta esto, miren. Esto es fabuloso. Esto es mi consentido. Y aquel es el sangrón, miren. Eso nunca se acerca. Ni siquiera cuando veo manzanas. ¡Vicioso! Ya me voy, baby. ¿Ok? Ya me voy. Tienen su nariz bien suavecita. ¡Suavecita, suavecita, suavecita! A veces los hago estornudar. Y no es nada agradable. ¡Oh, oh! El celular está sonando. Ok, chicos. Tienen que ir. Tienen que ir. Tienen que ir. Tienen que ir. Cuiden a sus vacas. Bye. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ok. Esto es Rino. Bye, chicos. Bye, chicos.